Mejorar el acceso a una vivienda digna es el objetivo de un proyecto de ley. En una audiencia pública realizada en Palmira Valle, senadores de diversos partidos socializaron la iniciativa que busca ampliar en todo el país la oferta de subsidios y créditos para tener casa propia. Dos de las quejas y peticiones más frecuentes de adultos y jóvenes a la hora de comprar una vivienda son los requisitos solicitados para ser beneficiarios de subsidios y la documentación requerida por los bancos. Mirar cómo las entidades bancarias pueden otorgar y facilitar estos créditos porque es mucho, un gran porcentaje, no adquirieron vivienda precisamente porque no tuvieron esa aprobación por las entidades bancarias. Otra de las preocupaciones que los ciudadanos piden incluir en el proyecto de ley es el apoyo al adulto mayor que tiene una vivienda pero no tiene los recursos para su sostenimiento. Tener una vivienda para estas personas mayores les ocasiona gastos como son los impuestos y el pago de los servicios públicos. La iniciativa que será discutida en comisiones séptimas de Senado y Cámara pretende otorgarle mayor facilidad de acceso a los créditos y solucionar estas peticiones. La mayoría de personas independientes que trabajan como taxistas, como tenderos, en trabajos independientes pues no tienen esa posibilidad porque los bancos dicen que no tienen capacidad financiera. Los jóvenes claman que como carecen de una vida crediticia se les puede dar la oportunidad sin esas exigencias que hacen los bancos poder ellos también entrar como beneficiarios de esta oferta. Este proyecto de convertirse en ley de la República bajaría la cifra del 44% de familias que viven en arriendo y beneficiaría a 1.700.000 hogares colombianos concentrados en estratos bajos.